Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en Xbox One. Déjame cerrar la ventana porque hay un perro. ¿Sabes qué? Voy a hacer el girasmo porque con el cienete voy a comerte que da a mí. Oye. Sí, no, espera. A ver, no, voy a editar, voy a hacer el extraterrestre. No, es que me gusta lo de juego, pero ahora vamos a hacer el extraterrestre. ¡Mira! ¡Soy Lady Gaga! ¿En serio? ¡Soy Lady Gaga! ¿En serio? ¿Qué es esa cosa? ¡Soy Lady Gaga! Sí, quiero ser Lady Gaga. Ay, no puedo tenerlo aquí. A ver, ven, espera. Hay que ver dónde podemos poner el jardín. Porque si lo ponemos ahí en medio nos van a... Ok, por lo que digo. Dispara por ahí está. Mira, este jardín se ve bueno. Nada más tenemos que cuidar la entrada de ahí. Mira de acá. A plantar. Pero puede plantar también. Pon nada más cosas que ya esté tengo mucho. Porque tengo muy poquita plata. No, 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 son cartas. Son cartas consumidas. ¿Este? Ya. Toma, 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 toma. Pero ahí se está. ¿Qué chingados en su parte? ¿Qué chingados en su parte? ¿Qué chingados en su parte? ¡Qué miedo ya! No, no puedo nadie. ¡Vamos! Tiene para acá ya. ¡Ahí ven! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Oh! Les bajó un buen de vida esta planta. Pero uno de los patantes se dispara. Me estaba dando a la resuelve de estudio de la arquera. Que chingados en su parte. ¿sabes amigo? acabo de conocer a un zombie mira, no es un amigo no, no es como oh, no te doce el tiro, boom, headshot hay un zombie, te paso un zombie, va por el jardín ¿y qué? ¿y qué edita? ¿y qué edita? para allá, para allá estribe, te ponen una y a la mitad de la ronda te ponen una para allá estribe ah, quedamos con el soldado, ya hay un soldado acabo de disparar con un policía noo, no es que yo, hay un soldado hay un soldado van para allá, para allá no, la muerte no, la muerte ¿te ayuda? no estoy no sé, no Téline, te haría la vida, Téline. Creo que sí, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te juro, te juro! ¡Ven, está! Téline, harías un girasol. ¡Pero espérate! ¡Te falta vida! Ahí estás. Ven conmigo, le llega a la copia. No, le da... le da bebidita a todos los plantitos. Mantén perfecto Tijarín que los zombies no se hacen. Ah, en esta ronda tenemos que... O sea, tenemos que evitar que le hagan daño al jardín. O sea, no pueden tocar al jardín. Para que nos den un bonus. ¡Mora! ¡Los Snipeo! ¡Los Snipeo! ¿Qué pasa con mi puta, tío? ¿Pero qué haces? ¡Pero quita la mira! ¡Quita la mira! ¡Es más fácil darles así! ¡Uy! ¡Toca la puerita! Ay, mira, eso es como bastante sencillo. ¿Has notado más que yo desde el cielo? No. Te digo la puerita, gracias. Creo que es bastante bien. Es que luego se pone que ver las oleadas 5, 10, 15 y eso. ¿Qué? ¿Tan rápido ya están saliendo lagos? ¡Ay, no! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Mátalo! ¡Muestro gu disgusting! ¡Ahí viene un nuevocle! ¡Oh, y mueré! ¡No, eres ingeniero! ¡Une ingeniero! ¡Hemos Geraldine! ¡Muta, reports! ¡Muere, muero! ¡Muere! ¡No! ¡Mátele! ¡Noo! ¡Mía plantitas! Ya se que es maldita a mi y lo hagan de pina Yo, ah, viste? Un tiro, ven, ven ya, tienen que pegar Oye, no quiero No sé, no sé, pero cuando me hubiera encontrado es maldita Ay, no, bueno, tumbas bastante, hijo de, me de tres tumbas Tres tumbas Ay, no, vamos a hacerles bailarines, vamos a hacerles un mismo ya Una coña que salga Si, los tramponeres son todos esos, tipo Podrías pusieron nuevos Tenemos que destruir esa tumba ¿Quién va por la tumba? A tuyo Ay, no, un bailarín, un bailarín, un bailarín Tengo un bailarín No espero que después de un momento sea suyo No, 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 no Ah, me has obligado... ¡Muere! ¿Ya pudiste que me guste? ¿Ya pudiste que me guste? ¡Ay, me pareció la tumba! ¡No puede ser! Nada más, ¿eh? A ver si es como se toca Esta plantita se está bien No, espera, ven, te van a matar, te van a matar ¡No! ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, te juro Ya, estás siendo credo, estás siendo credo Ya, diablo el país ¡Rápido, ese, ese ya! Ahí está, ya, asesino... Asesino de infinito ¡Mate! ¡Eh! No, 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 no! ¿Para qué? Oh, no, no, no! Yo pensé que iba a estar más difícil con las tumbas Uy, viene también de arriba, ah vos Ah, ¿qué pasó? Eso, 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 bien, bien, fuera Eso Ah, viene para acá Ha llegado la huella de la huelga, sí, sí No, se pasa nada No, 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 ¿por qué no? Espera, ahorita trataré de revivirte Espera, espera Fue en el sentido Tranquilo, ahí para allá No, el jardín, le están haciendo daño al jardín No Tírale tu bien, tírale algo, dispárame Es que este tiene mucha vida Ahí está ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Ven acá, se ha fecundado por mi ¿Puedo venir aquí? ¿No quieres que te fecundes? No ¡Pero gracias! ¡Ve, le diga, te quiero fecundar! ¿Qué es lo que? ¿Qué matas? Se apareció. No, no, no. ¿Qué se pierde? Hay dos más, ve algo. Yo desde aquí no sé si no. No puede ser. No puede ser. Tranquilo, ahí está. ¿Te volvieron a matar? Es que no puedo revivirte tanto. Pero me gusta el trabajo de llegar. No puede ser. No puede ser. Ya, ya, ya. Fue suficiente. Ya no te voy a volver a salvar. Esas son mis obras que no te toquen. Aquí no recibas daño. Si no recibes daño nos dan un bono. Aunque me disparen. Sí, tienes que evitar a toda costa que te disparen aunque te toquen. Ten cuidado. No. Pero no. 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 Me van a hacer daño. Ya valió. Ya valió. Necesito ya. Un nuevo récord. Treinta segundos. Ay no me cuesta. Te puede decir me muero pero te mueres conmigo. Muérete. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamma mia! ¡Hiraiwake! ¡Dejate fecundo! ¡Ven aquí! ¡Se fecundado! ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? ¿Lo sientes? ¡Hasta la tinta! ¡Hay que matar a ese héroe! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahí se! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Vale! ¡ Sonic! ¿Quieres que darle? ¡Mátalo! 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 ¡M negó b east! ¡Ya, ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos al jardín! ¡Corre! ¡Corre al jardín! ¡Está la gently! ¡Está besito comoco! ¡No! ¡Tira! 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 ¡No! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Oh no! Ahí está Vienen de otros lugares, eh Mira, vienen de aquí Ahí está Uno, tres, cuatro ¡Vienen de allá! ¡Vienen de allá! ¡Uy! ¡No! ¡Esto es un soldado! Ahí está No manches, ya están rotando ¡Ya ni macetas tenemos! ¡Hasta las macetas valieron! ¿También se quieren destruir? ¡Sí! ¡Pues no! Según yo no, pero fíjate que sí ¡Cuidado con el soldado, eh! Ahí, con el soldado Ahí está Cuidado con el soldado, creo que esto da allá ¡Venísimo! ¡Venme! ¡Venme! ¡Te van a matar! ¡Venme! ¡Venme! ¡Te van a matar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Amen! ¡No puede ser! Mira, conseguiste el logro Zombos Zombos Pero que hablo Bueno, van a salir Michael Jackson Tú vas por las tumbas No, es que primero te mataron al zombos Si ves al zombos, le das con Ahí va el zombos Ahí está el zombos Ahí está el zombos ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!! ¡Ayúdame!! ¡Revive! ¡Revive! La biselta ¡Sí! ¡La completé! ¡La completé! ¡Ya no lo vas a hacer, tú estás ahogada! ¡La completé! ¡La viseta! ¡Ah, no! ¡Espera! 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 ¡Mira! ¡Voltera! ¡Voltera! ¡Oh, sí, nena! ¡Me acabo de llorar! ¡Una lindica de vuelta! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ayúdame! ¡No manches! ¡Ayúdame! ¡Se metieron todos los soldados aquí! ¡Aquí! ¡Estoy en la! ¡Estoy en la! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Estoy en el jardín! ¡Para allá! ¡No! ¡Está! ¡Están jugando de fútbol americano! ¡Y aquí! ¡No puedes! ¡Estoy en el jardín! ¡Estoy en el jardín! ¡Estoy en el jardín! ¡Llegó bien loco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy en el jardín! ¡Cállese! ¡No me salude! ¡No me salude! ¡Uy! ¡Es una pizza! ¡Ese tiene un mollo! ¡No! ¡No! ¡Estoy en el jardín! ¡Estoy en el jardín! ¡Estoy en el jardín! ¡Estoy en el jardín! ¡Ah! ¡Es el jugador americano! ¡No me salude! ¡No! ¡Cada una! ¡Ahí! ¡Estoy en el jardín! ¡Ese jugador americano! ¡Ya! ¡No! No manches, ya llevas derrotados a 87 Ponle, ponle guisante, ponle guisante, ponlo, ponlo Guisante, ahora Déjate un poco, déjate un poco Bien, mataste un buen Espera, voy a darte un poco de vida Regresate, regresate Te voy a dar vida rápido Uy, ahí Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo, ya Te estoy dando vida Ven, estoy tratando Ya, ya lo estás pirateando Voy a seguir adelante Ahí está Queda una más, una más por piratear Vas tú o voy yo? Vas tú a piratearlo o voy yo? Dale, dale Ve tú, le entiendes ¡Corre, ve tú! Me están volando Ven, ven, regresa, regresa, regresa Ahí estás No, no alcancé No alcancé Pero si te estaba Rápido, rápido, rápido Ahí estás Rápido, ayúdame, ayúdame Ven, vamos a matarlos Ven, pírate, dale rápido Queda poco tiempo Pillazlo Que no te importe lo demás Que no te importe lo demás Espérate No, mi no estoy No, sí, 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 sí No, sí, sí, no Sí, sí, sí 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 Corre, regresa No Regresa No 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 ¡No! ¡No! ¡Aliar al país! ¡No! ¡No! ¡Es dura! ¡Ya se lo quedan! ¡No! ¡No! ¡Jugador de americano! ¡No! 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 ¡Reviviste! ¡Oh! ¡Cómprate la oleada! ¡Cómprate la oleada! ¡No puede ser! ¡Cómprate la oleada! ¡Sí! ¡Revive! ¡Dame, dame! ¡Cuidado! ¡Lo tengo al presidente de Revi también! ¡Ahora yo te recuerdo! ¡Eeeeh! ¡Cómprate la oleada! ¡Qué pro! ¡No! ¿Y ahora por qué? ¡Ya ves! ¡Por no revivirme estás solo! ¡No! ¡Por no revivirme estás solo! ¡Quiero ver eso! ¡No! ¡Es la tercera por no revivirme! ¡No! ¡Ay, cariño! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pelea buscarte! ¡Pelea buscarte! ¡Yo quiero ver qué haces tú solo! ¡A ver! ¡Aquí voy! ¡No! 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 ¡Felicidades! ¡Esa pared está muy muerta! ¡No! ¡No! ¡Todo mi esfuerzo se fue al vacío! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Todo mi esfuerzo no valió para nada! ¡Ya había completado la oleada anterior! ¡No! ¡No! ¡Aplausitos! ¡Oh! ¡Estupendo ahí ya! ¡Aa europa! ¡No me decía nada! El ser contín穏os la basura por no remimirme porque le haces mi fecultad knos ¡No! ¡Parece! ¿Qué pasa? ¡Ya nos quedamos mi ley de este! ¿Me haces por merece una fecultad? Mami, llegamos a volar a 13 Mami, llegamos a volar a 13